El análisis transaccional fue creado por Berne, un psiquiatra nacido en Canadá, como una forma de explicar el comportamiento humano. La teoría se basa en la idea de Freud, pero es claramente diferente. Berne creía que el conocimiento de la personalidad del paciente podía descubrirse mejor analizando las transacciones sociales de los pacientes. Los supuestos más importantes del análisis transaccional son los siguientes. Cada uno nace bien, cada uno tiene la capacidad de pensar y cada uno es responsable de sí mismo, lo que significa que decide sobre su propio destino y puede cambiar de decisión. Una relación con la pregunta de por qué la gente piensa, actúa e interactúa como lo hace, Berne descubrió que el cerebro humano funciona como una videocámara, registra todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones que tendemos a repetir en nuestra vida adulta. Todo esto apoya el desarrollo de un patrón consciente de sentimientos y experiencias que está directamente relacionado con el comportamiento. Una transacción es la unidad fundamental de las relaciones sociales. Esto significa que un cierto comportamiento o una mejor respuesta sigue un estímulo. Si dos o más personas se encuentran tarde o temprano, una de ellas salvará o dará alguna otra indicación de reconocer la presencia de la otra. Otra persona dirá algo que de alguna manera está relacionado con el estímulo. Todos los antecedentes mencionados anteriormente, mala consideración de que un ser humano nace como un ser biológico y un ser racional moral, hizo que Berne desarrollase sus tres estados del ego. Berne entendió que existen tres estados distintos de la persona. La persona cambia de un estado a otro en el curso de sus transacciones. Este cambio puede ser notado fácilmente por los modales, la apariencia, las palabras, los gestos y los tonos. Los tres estados distintos, llamados estados del ego, son los de padre, los de adulto y los de menor o niño. El estado de yo padre es producido por la reproducción de grabaciones del cerebro de eventos externos incuestionables o impuestos percibidos por la persona antes de su desarrollo social. Este estado del ego consiste en el no como en otras palabras. Este estado del ego consiste en conceptos enseñados de la vida. El estado del ego de niño es la respuesta que la pequeña persona produjo a lo que vio, oyó y sintió o entendió cuando era menor. La función del estado de yo adulto es actualizar tanto los datos del padre como los del hijo mediante un examen continuo. Para resumir eso, se puede decir que los principales básicos, principios básicos del estado de padre son las experiencias educativas autodidactas que conducen a los propios valores y normas. Estas constituyen la base de nuestra evaluación de los juicios morales y los puntos de vida. Los principios básicos del estado adulto son las experiencias del aprendizaje autodidacta que conducen a estrategias propias para la adquisición y procesamiento de la información. Estas son las bases de nuestros juicios y decisiones de hechos. Los fundamentos del estado de niño son las experiencias de satisfacción hechas por el mismo que conducen a estrategias propias de adquirir placeres y vidas de injustos. Esta representación la basa en las acciones y decisiones emocionalmente coloreadas o maquilladas. Hay diferentes personajes que tienen diferentes expresiones de estado de ego. Tres ejemplos podrían ser los siguientes. Una persona con una fuerte expresión del estado de ego paterno puede ser caracterizada como programática. Si el estado de ego del adulto se expresa lo más posible, la persona puede ser caracterizada como una persona de hecho como los astrofísicos. Una persona con una fuerte expresión infantil puede ser llamada emocionalmente persona. Una persona, típicamente como los comediantes, son más bien emocionalmente que una persona que presenta características de otros egos. El estado de ego de los padres se puede dividir en dos funciones. Una parte incluye el lado de la crianza, que puede ser suave, amorosa y dar permiso. Esta sería la parte de padre que alimenta. También puede establecerse el límite de una manera saludable. Y el otro sería el estado de ego del padre que se llama crítico. Esta parte de personalidad contiene los pensamientos, sentimientos y creencias, prejuicios que aprendemos de nuestros padres. Algunos de los mensajes que tenemos en nuestro estado de ego de padres pueden ser útiles para vivir, mientras que otros no lo son. El estado de ego de adulto es el centro de procesamiento de datos. Es la parte de nuestra personalidad que puede procesar datos con precisión. Ve, oye, piensa y puede encontrar soluciones a los problemas. El estado de ego infantil o de niños también puede dividirse en dos partes. El estado de ego de niños libre, también conocido como natural, y el estado de ego de niños adaptados, también conocido como reverde. El niño libre es el asiento de los sentimientos y comportamientos espontáneos. Es el lado de nosotros que experimenta el mundo de una manera directa e inmediata. Nuestro estado de ego de niño libre puede ser juguetón auténtico, expresivo y emocional. Es, junto al de adulto, el asiento de la creatividad. Tener un buen contacto con nuestro propio niño libre es un ingrediente esencial para tener una relación íntima. Cuando nos adaptamos de manera que no hace menos en contacto con nuestro verdadero yo, diminuimos la cantidad de intimidad que somos capaces de tener en nuestra vida. El niño adaptado es la parte de nuestra personalidad que ha aprendido a cumplir los mensajes de los padres. Todos somos adaptados de una u otra forma. A veces nos enfrentamos a mensajes de los padres que son receptivos. En lugar de cumplirlos, nos revelamos. Esto se convierte en nuestro estado de ego de niño reverde. Esto puede verse como una alternativa al cumplimiento. Sin embargo, sigue siendo una respuesta a los mensajes de los padres, por lo que se trata de una especie de adaptación en sí mismo.